Acabamos de visitar a nueve alumnos que están haciendo el curso de jardinería, están capacitándose para trabajar en cualquier empresa de jardinería de la ciudad y además quiero destacar que en este caso son nueve alumnos con una discapacidad. Hemos estado a lo largo de toda esta legislatura realizando muchos cursos de formación, talleres de empleo y otros programas que permiten que los vecinos y vecinas de Castellón que están en desempleo se formen y se capaciten en otras habilidades, en otras profesiones para poder encontrar empleo. Son más de 500 personas las que hemos podido orientar y que han encontrado trabajo.